Me gusta viajar en tren sentado en sentido contrario de la marcha. Me gusta ver lo que dejo atrás, pilarlo quizás por última vez. Me gusta viajar hacia lugares nuevos y descubrir rincones encantados. Pero me gusta viajar viendo lo que abandono, para luego, al llegar a la estación, fijarme y descubrir dónde me encuentro. Me gusta viajar de noche, ver por la ventana dormir al mundo. Mientras me escapó a otro lugar, no huyo, sino que escapó, no de otros, sino de mí. La noche invita a buscar en tu interior, porque cuando ni la luna te acompaña iluminando la negrura, es cuando la luz y tu propia vida brillan más intensamente que lo que hay alrededor. Y entonces, puedes verlo con cierta claridad. Me gusta viajar en tren, porque el tráqueo me convuelve y me envuelve, y me invita a desnizarme a mi interior. Y entonces, caigo en la cuenta de que mi destino soy yo. ¡Gracias!